Puro Quina Nueva Fá Puro Quina Nueva Fá Y aquí está hoy ya Puro Quina Nueva Fá Y aquí está hoy ya Puro Quina Nueva Fá Y aquí está hoy ya Puro Quina Nueva Fá Y aquí está hoy ya Puro Quina Nueva Fá Puro Quina Nueva Fá Y aquí está hoy ya ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.